Podría utilizar la cuerda huida para huir, pero podría subir niveles por el camino. Cazulo, estás jodidísimo. Creo que voy a aprovechar... ¡Ah! Sigue envenenado. No, 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 lo curé, lo curé, no, lo curé, lo curé. Es que a Durandal, tío, me duró una mierda. Siempre me matan a la espada, que es una de las gemas más me interesa subir. La cueva no era tan larga. Creo que puedo aprovechar para subir niveles. Y si ahora... El camino... Creo que lo recuerdo. Si sigo tieso y luego giraba a la izquierda, ya está. Paso de ser un rock. Tiene bastante vida. No he podido escapar. Vale, bien. Adiós. No me ha hecho nada. He escapado. He machacado el botón A sin querer. Yujo. A ver si me salen Pokémon... Oh, perdón. ¿No salen Machops y Machans y cosas así en estas cuevas? Que era muy típico. ¡Vaya! Un Magui... Un Maguail. Un Agui Magui. ¿Por qué tiene Mega Evolución esto? No lo entiendo. No lo sé, pero... Ea, ya que la tiene, a lo mejor deberíamos capturarlo. A lo mejor deberíamos... Fuera Pokémon. Que vas a morir. ¿Qué clase... ¿Qué tipo es Magui... 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 ¿Cómo se llame? ¿El Agui Magui este qué clase es? Ya... Tiene Mega Evolución. Se te haga cheta. Todas las Mega Evoluciones están chetas. Es como decir que el cielo es azul. Que lo fallo de este juego es que los líderes de género y otros entradores diferentes usan muchas... ¿Pociones? Inservibles, ¿no? Las pociones son para tocar los huevos. Porque como no era tan interesante le pusieron Mega Evolución. Hombre, no sé. El diseño de este tío no está mal. Lástima que tenga una... Debe ser planta, ¿no? Porque si es una planta carnívora. Algo que no le haga mucho daño. Voy a sacar a Super Amigo. Es acero, Hada. Joder, nadie lo diría. Yo pensaba que sería a lo mejor acero planta. Esa Hada, ¿esto? Porque como, no sé. Lo de atrás parece una planta carnívora de toda la vida. Según las indicaciones que he hecho. Acabo de ignorar alguna cosa. Pikachu, ¿por qué sí? Mofflete estático va a paralizar. Eso lo primero. Joder, para ser mofflete estático que tiene ataque 20 le quita bastante. Pikachu está demasiado cheto. Un ataque rápido no lo matará. Mucha diferencia de niveles. Voy a sacar a otro. Aquí, aquí. Voy a curar a la mierda esta. Voy a curar a Cazulu. Yo uso a Cazulu, porque así no lo voy a cargar. En teoría, creo que el ataque rápido no debería ser efectivo, pero por si acaso. Con el panda tenía el ataque falso este, que no mataba de una. Me sería útil, pero bueno. Antes era de Acero y ya. O sea, lo he metido ahora porque sí. No me parece de Acero, de todas formas. Sí, con... Uh, podría hipnotizarlo y dormirlo, pero... Sí, con onda. Bien. Yo era la parte de atrás. La cara es lo de adelante, ¿se está claro? Bueno. Vale, capturar. Voy a ver si le puedo capturar con un lujo golf. Que me la dieron gratis. Y además le pegan los colores. ¡Hijo de puta! ¡Ah, mamá! ¡Me duele el hada! ¿Puedes intentar huir? ¿No? Qué curioso cuando te matan a un Pokémon. Una frog y tú mismo, yo qué sé. Repartamos la experiencia de capturar. Una lujo. Ball para nivel 15 va a ser poca. Va a ser poca Poké Ball, pero voy a intentarlo una vez más. No, ni de coña. Vale, uso la Super Ball que me falta. No llores. Ir pensando en nombre Ocaso Ball. Que a sacarlo se abre a oscuridad y pega con el bicho este. ¿Cómo? ¿Qué pasa con Ocaso Ball? Ocaso Ball no tengo nada más que una. O es una Super. Un efecto que tiene al sacar al Pokémon. No sabía que el Ocaso Ball tenía efecto especial. Bien, lo tengo. Mawile. Nombres para Mawile. Y también podéis pensar en cómo es luego la Mega Evolución del Mega Mawile. Más feo que pegarle a un padre. Pero bueno. Me engaña con su aspecto dócil. ¿Dócil? ¿Eso te come el brazo? Hace que el rival se confíe. Le da un mordisco con sus nombres implacados en mandíbulas. Eso no parece dócil de ninguna de las maneras. Mordisquitos. ¿Te necesitan? No, eso sería mejor más para un cangrejo. ¿Mawile es macho y debería ser solo hembra? ¿Desde cuándo? Mordisquitos. Vale. No. Hay una U que debería poner ahí. Cabe justo el cabrón. Tiene 27 centímetros nada más el bicho este. Parece más grande. Bien. Creo que debo seguir recto. Es probable que me haya... Ah, no, mira, ahí está la salida. Fácil y sencillo. Mereció la pena entrar a la tontería esta. Oh, Dios, un Cubone del que... No me interesa Cubone. Bueno, me han matado. Me han matado los otros. Una burbuja y hasta luego. Ah, espera, que sigo teniendo la garra rápida. Me han matado a los que quería subir, pero bueno. Ah, cúrame, 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 cúrame. Que no me he acordado que tú me curabas. Y me monto en el Raihorn y vuelo para atrás, macho. Qué ganas tengo de aprender vuelo. Voy a guardar por si acaso. Ahora, para arriba. Vamos a encontraros un montón de hipopótamos y cosas que ya hemos capturado por el camino. Adelante. Casi lo conseguimos. Ah, no, espérate. Este es un desvío que había otro hipopótase. Cthulhu, ¿tienes alguna oportunidad contra él? Deberíamos. Voy a intentar si conda. Bien. Ah, no, bostezo no vale. Ni de coña pienso utilizar. Si te duermes... Si me duermo yo, te duermes tú. Hipnosis, a ver si cuela. Eh, hijo puta, no vale. Ya estoy dormido. Ya, pues nada. Me va a dormir... Y voy a tener que cambiar. Ah, Froggie, se acabó la tontería. Usa repelente si tienes. No, pero ahora mismo me interesa matar Pokémon salvajes para subir un poco de nivel que... Los Pokémon nuevos que he conseguido tienen poquito nivel. Si no lucho, no subo de nivel. Es lo que hay. Vamos. Vamos. Ahí. Ahora podemos pasar. Y otro más. Helioptile. Ah, mierda, que sigue durmiendo mi Pokémon. ¿Podré huir durmiendo? ¿Puedo huir durmiendo? Vale, pues hasta luego. Debería despertar al Pokémon, pero ahí está bien. Compré despertar, pero es... Vale, voy a usarlo. Voy a usar el despertar, que tenerlo lo tengo. Compré... Y me ha debido salir alguno por ahí. A la venga. Despierta, anda. ¿Qué Pokémon puede aparecer aquí? A lo mejor es que tienes la versión Y y es exclusivo. Sandile. Es siniestro. ¿Siniestro le afecta a Psíquico? ¿Síquico gana Siniestro? Voy a probar. Ah, mierda, me he atrapado. No me he acordado que tenía esto. No afecta. Es al revés. Siniestro jode a Psíquico. Y me he atrapado. No voy a poder huir. ¿Puedo cambiar si quiero? No puedo. Me lo temía. Bueno, está destinado a morir. Yo que se usa reflejo. Así podemos aguantar algo. Venga, bájame la precisión por si acaso. Ah, sube la defensa del equipo entero. Pensaba que era solo mía. No sé por qué lo he intentado siquiera. Para no ser eficaz, le quita. Muerto ya. No, mira. Buf, qué cerca ha estado eso. Bien. Cazulu ha sobrevivido para vivir un día más. Sombra vil. Fantasma. Tío, podría sorprender algún ataque que quite más de 40. Este movimiento va siempre primero. Eso me gusta. Podemos quitar... Aligerar. No lo estoy usando nunca, así que... Lo cambio por un ataque que ataca siempre primero. Pero, pues, me gusta. Bien. Hemos terminado. Hemos salido... Bájate del... Bájate del... Bájate del... No, ¿a dónde me he metido? Bájate del Pokémon ya. Bájate del Rayhold. He sobrevivido a la ruta. Que es una ruta que no lleva a ningún lado, pero bueno. Curarme los Pokémon, pero ya. Voy a guardar, de todas formas, por si acaso. Y voy a ver cómo es mi fósil. Imagino, siendo este juego como es... Que dejar el fósil en la caja no es una opción. Así que voy a dejar un hueco en el equipo. Para que me den al dinosaurio. Luego vuelvo por ti. Espadita. Porque me tienen que dar un dinosaurio. Pero, ¿la naturaleza no se decide cuando te dan el fósil o...? No creo que reinicie de todas formas. Probablemente es la naturaleza con la que salga me la coma, pero... Ea. Tú. Aquí es donde estudiamos los fósiles de los Pokémon. Veo que ya es un fósil. ¿Quieres crear un Pokémon? Sí. Perfecto. Crearé un Pokémon a partir de el fósil mandíbula. Ahora es todo el fósil que me has dado y ahora vuelve a ser un Pokémon. Es un... No sabía el nombre. Un Tyrum. 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 Sabe mejor. Cuídalo bien, ¿de acuerdo? He recibido un Tyranosaurus Rex. Pequeñico. Ah, mierda. Mote, claro. Mote para Tinosauros Rex. Ah, cómo mola, macho. Es que me encanta. Tinosauros Rex mola un huevo. La naturaleza es que si voy a estar aquí reiniciando hasta que me salga el Pokémon que quiero, prefiero hacer luego huevos para la naturaleza. Dragonzorg es una idea bastante buena. Oh, piecitos. Piecitos es otra. A ver, pie pequeño. A lo mejor es una cosa de traducción, pero aquí se llamaba piecitos. Piecitos para el otro. El otro parece más piecito, la verdad, sí. ¿Se pueden tener los dos fósiles? Eso es nuevo. Bueno, por intercambio, imagino. Dragon... No, Dragonzorg no. ¿Cómo era el... ¿Cómo era el de... El otro? El que era de verdad un Tinosauros. Porque uno era un dragón y el otro un Tinosauros. Ah, no, pero es que no tenía el nombre de Thor. Era Tinosauros directamente. Era... Ya me acuerdo. Los Power Rangers, el rojo, decían Tinosauros. No decía... No decía... Dragonzorg decía Tommy porque era de... Otra mierda. Era Dinosaur Tinosauros, pero... Pero no era... Podría haber tenido algún puto nombre distinto. Qué lástima. Eh... No sé, por ahora Dragonzorg yo creo que pondría... Tirannothor. No sé, por poner alguna otra cosa. Pero si no, a lo mejor Megazoros. Porque... Por referencia. Ray. Voy a poner Megazoros. ¿Por qué no? Con la Z mayúscula. Uh... Espérate, Godzilla. Sí. En el último momento. Pero sí, Godzilla. Ahí, dale. Jason. Jason también lo ha podido hacer. Ah, Godzilla. Es Godzilla. Vale, no. Ya no va a ir más Poké fuera. Eh, naturaleza. Voy a mirarla antes de que me... Rajen por la calle. Datos. Tiene naturaleza... Nada, normal. Eh... Voy a mirarla seria. Es un Pokémon serio. Está orgulloso de su fuerza. No me está... Tío, se quemó un montón. Y aún... Y está sin evolucionar. Que es lo más cachondo. Luego evoluciona el Pokémon. Eh, haré huevos de él. Es macho. Un momento. Es verdad. Ahora que lo pienso... Godzilla era una hembra. No me acordaba. En la puta película. Era la trama que había. Que Godzilla era una hembra y ponía huevos. Bueno. Está anocheciendo. Mola, pero... ¿Qué preferís? ¿Tirnosaurio o...? ¿O espada? ¿O cambiar a la otra cosa que vuela? ¿Cómo se llame? ¿Qué hago? ¿Me quedo con el dinosaurio? ¿Me saco a...? ¿O cambio a Cthulhu? ¿O cambio a Durandal? ¿O lo dejo el equipo como estaba? Es otra acción. ¿Espada? ¿Comprar ropa...? ¡Oh, espérate! ¿Hay tienda de ropa? Porque no he visto en ninguna otra puta ciudad tienda de ropa. Está siendo ridículo. Pero lo de la ropa vendrá en otro momento. Yo quitaba al menino. Si ya no... El gato hace rato que no lo tengo. El gato... El gato hace tiempo. Quita el calamar y pone a Godzilla. Evoluciona a nivel 39. Empieza con nivel 20. No está mal. Pero luego el calamar dice la gente que está cheto. Es que claro, como hay tantos Pokémon que están chetos. Mete la espada por Cthulhu. O sea... Así. ¿Pero evolución de día? ¿Cómo? El calamar tiene la vida mala. Ni idea. Así entonces. No me voy a quejar. Es un dragón. Es roca dragón. Estupendo. Dos clases que no tenía. El 3 evolución solo de día. Qué curioso. Oye, ¿con esta gente hablé ya? No, sí. Decían tonterías como casas. Me he fundido todas las Poké Ball por ahí. Así que dame. Muchas. No tantas. Así. Y no me vas a dar ninguna... Hijo de puta. No me vas a dar ninguna de regalo por comprar 10. Pociones. ¿Cuántas me quedan? 8. De pociones voy bien. Vale. ¿Dónde se compra la ropa? Tienes que subir... Subirle al nivel necesario durante el día. Qué extraño. Ya te digo. Han metido evoluciones súper raras. La forma de evolucionar. Es como... He subido mi Pokémon al nivel necesario. Evolucionalo. No me hagas poner la consola del revés. O que sea de día. O que sean justo las 5 de la tarde. Porque por favor. Tan específico. Bien. Conseguí el... Conseguí el fósil que estabas... Creo que me he tomado la libertad de... De... Convertir a tu fósil en un Pokémon. No te enfades. Ole por el Zahorii. ¿Cuándo se puede localizar objetos que no se ven a simple vista? ¿De qué me estás hablando? Menudo vicio. Es convencido a buscar tesoros. Probado tú y luego me cuentas. Ah. Ha... Ha encontrado otra afición. No se acuerda de lo del fósil. Estupendo. Y me ha dado un objeto. Lo cual no está mal. Para buscar objetos escondidos. Es muy fácil manejar el Zahorii. Ya verás. Cuando esté acercado un objeto oculto saldrán unas linternas. Unas líneas. En el Zahorii que con su movimiento indicará la ubicación de este objeto. Cuando se crucen las... Cuando se crucen. Y se tornen rojas. Tachán. Esa es la señal. Abrazado con un tesoro. Y como... Como no te acostarás sin saber una cosa más. Te diré que las personas que dominan este arte para encontrar cosas ocultas se las conoce como... Zahoriiis. Efectivamente. Ni más ni menos. Ehm... Estarán objetos clave. ¿Cómo coño se usa? Usar. ¿Qué ha ocurrido? Ah, lo tengo... Lo llevo en la mano. Es evidente que tiene que haber alguna cosa secreta. Por aquí cerca. Porque me acaban de dar los... ¿Dónde? 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 Está ahí. ¿Dónde? Una perla. Vale. Estaba claro. Que tiene que usar el objeto inmediatamente. Mira que bien. ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? Guarda. Guardalo ya. Podría haber vendido las perlas. Ehm... Vale. Voy a continuar ahora que por fin me dejan pasar. Combates Pokémon. ¿Quién está delante? ¿Quién está delante? Godzilla. Me parece buena idea. Vamos a probarte en batalla. Amigo. La verdad es que no sé nadar. Son mis Pokémon los que me vienen a flotar en el agua. Con los putos Pokémon la gente se ha acostumbrado. Laura. Y... Ya no hacen nada por sí mismos. Wingle. Wingle no... Vuela. No flota en el agua. Cómetelo. Cómetelo. Mordisco. Tiene que tener mordisco. ¿Tiene encanto? Dios. No le quitas una mierda. Miam. Delicioso. Psyduck. Ah... Tengo algo contra... Agua. Voy a sacar a Superamigo por si acaso. Volavol, tío. Tío. Está muy chida. Me encanta Volavol, tío. Tío. Me lo mola un montón. Ya por lo menos no tengo tirado impactor. No es como un... Como un retrasado. ¿Pero qué has hecho? Si te he dicho que no sabía nadar. Pues no nadar. Es de noche. No debes estar en la playa. Ahora mismo en la playa de noche vienen los yonkos. Pero la gente a nadar no. Y... ... ...